Primer lanzamiento del San Marcelino y gol, llegó a tocar al portero pero acabó en el fondo de las vallas 1-0 para el San Marcelino La Salle Polteruel tiene la oportunidad de empatar la contienda desde el punto de penalti Pierna izquierda lanzamiento, paró el guardado del San Marcelino 1-0 vence el San Marcelino, tiene la oportunidad de ponerse por delante del marcador Mientras en el campo A enseguida se preparan Cracks y Don Bosco Segundo lanzamiento para el San Marcelino Pierna derecha, gol El balón abajo, en caso de parar su lanzamiento el guardado del San Marcelino Daría la clasificación a su equipo, tiene la oportunidad de acortar distancias y mantenerse vivo en la tanda de penaltis Pierna derecha, Norsal 7, le pega a la Salle, gol Al hierro el balón Un lanzamiento, decide el partido, en caso de marcar pasa a la final del San Marcelino En caso de no hacerlo, tendría la oportunidad de la Salle Polteruel De seguir con peda Pierna izquierda, opción para el San Marcelino Tercer penalti, gol Al final del San Marcelino, derrotan la tanda de penaltis a la Salle Polteruel Ya tenemos vencedor en el campo B En el A Va a ser el Cracks el primer encargado en poner el balón en movimiento Pierna derecha, campo A El Pradouel, el barón en movimiento